¡Lufra, batalla, basomio! ¡Ay, Dios mío, levanta tu mano, guerrero! ¡Dónde está la gente de juego aquí! ¡Dónde está los guerreros! ¡Dónde está la judía, Dios mío! ¡Siento el varón de guerra! ¡Lufra, basomio! ¡Ay, Dios mío, siento el manto! ¡Lufra, basalla! ¡Levanta tu mano para arriba! ¡La sangre de Cristo te quema, culebra! ¡Lufra, basomio! ¡Dámonos, demonios! ¡Fuera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Levanta tu mano, guerrera! ¡No vaya a lamentar en esta hora! ¡Que hay por tierra! ¡Y que cumpla de Jesús! ¡Ay, alabar a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Buca, masanda! ¡Mira ahí, son! Hay gente que tiene que quitarse la puerta de encima, mano. Haga así, quítese la pereza de encima. Quítese la carga de encima. ¡Uf, rabazón, acá! ¿Sabes qué llama mi atención? Es que el niño de la Tsunamita, varón, cuando murió, ella lo llevó a la habitación del profeta. Algo empezó a suceder ahí. ¿Por qué ella lo llevó a la habitación del profeta? Porque ella entendía que en la habitación sucedían las cosas. ¿Cómo se lo me están entendiendo aquí? ¡Oh, gloria sea de Señor! Ella entendía que lo que ella tenía no era de ella. Era del hombre que ella le había preparado el altar, la habitación. ¡Dios! ¡Me voy a meter loco ahora! ¡Gállame, si quieres! ¡Uf, rabazón, acá! ¡Por qué hay gente que cree que los ministerios son de ellos! Y dicen, varón, ¿y cuántos que tú me vas a dar? Yo te juro a dar dos palos, si tú me lo dices a mí. ¡Ay, solima, acá! ¡Uf, rabazón, acá! ¡Y Dios mío, realte esa mano para arriba! ¡Y ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Escucha esto, varón! Ella lo llevó a la habitación del profeta. Dios mío ¿Dónde está el saco que Dios me dio? No está el saco Dame el saco, dame el saco Tíralo ahí Barón en el suelo, déjelo ahí Que fue Dios que me lo dio Él me da 5, 7, 6 Y esto es para mí Levanta tu mano para arriba La gloria, papá Escuche bien, es que tuvo el niño en la habitación del profeta Lo metió en la habitación del profeta Escuche bien, mi hijo, escúchete Que hago lo que el espíritu me impuse a hacer No, que lo hubiera tido Un cortendillo está en la habitación del profeta Ella sale y le dice el marido Ven acá, marido mío, ven acá Ven acá, Uribe, ven acá Ven acá, ¿qué pasa? ¿Estás asustado? Antente ahí Tú eres el marido de la Tsunamita Yo soy la Tsunamita Alaba a Dios, el marido llega Ella le dice, mira, prepáreme un carruaje Y prepáreme un criado tuyo Y mándame a usted que almero el varón de Dios El marido le dice Mujer, ¿y es que tú estás locas? Porque nosotros vamos los días de luna nueva A donde el varón de Dios O los días de su esposo Sí, amado, alabia de Dios Así hay gente que nada más te lo ve en la actividad Cuando hay una actividad grande Oh, soco, baica Así hay gente, amado, que venga a la iglesia Y nada más lo domingo Baica, que son dominvistas Oh, gloria Calaba la gloria de Dios Ella le dice, yo sé que sí Pero yo tengo que ir a verlo Tengo que ir al monte Gloria a Dios Ponte allí, marido Tengo que ir al monte, evidente Porque la respuesta mía No está en los políticos La respuesta mía No está en cabada La respuesta mía Lo tengo en el curso americano Mi respuesta Este es que el monte es carmen Aca, ca, 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 ca Mi respuesta Este es que el monte es carmen Gloria a Dios Escucha bien Llega el roben en el carruaje Llegan los caballos Llegan los burros La mujer se monta Y le dice No me hable con nadie No te me detengo En estas palabras No me desenfoque Que mi objetivo no esté en las calles Mi objetivo no está a la derecha Yo tengo un norte Alaba la gloria Y es para el monte que voy yo mismo Hay gente que está buscando respuesta aquí Tu respuesta está en el monte Que no sé qué Que yo lo estaba andando para arriba El tiempo es que suba para arriba La gloria de Dios Parón es que llevo cinco años Orando y no veo respuesta Aunque tu respuesta está en el monte Vente a la mano Alaba La gloria de Dios Y el de la columna de fuego ahí Hay gente que Dios lo va a sorprender en edad Dios lo va a mudar, varón Y cuando ella va llegando Es franquil que va a sentir Cuando ella va llegando El profeta está en el monte Y que está en lo alto Porque yo no creo en profeta de dominio Lo dijo el varón Ay, 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 ay Yo no creo en profeta de esquina Yo no creo en profeta de mojivo ajero Dios 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 mío Dios mío Yo soy chica de esquina Yo no creo en profeta Que andan hablando y hablando Jorra, balsonia Oja, balsata, ramaquina Aquel profeta que yo creo En un profeta que vive en el monte de Dios Buscando la revelación de Dios Buscando la voz de Dios Para ser la boca de Dios en la tierra Dios Su nombre Gloria ¿Se lo escuchan esto, hombre? El profeta le dice a Giesi Giesi Mira a ver qué le pasa a esta mujer Pregúntale si va bien en su casa o va bien en su hijo Sí, amado Porque el profeta no hablaba con todo el mundo Hoy en día los profetas Tú lo ves hablando en todas las esquinas Dúe allí, 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 allí El profeta de verdad se mantiene íntegro El primer logo que se pone hoy en día en feo Es el profeta fulano de tal El día que usted vea eso Mi feo, repréndame Es más, yo ni me presento como evangelista Yo soy un siervo de Dios viviente Un hijo magén Levanta tu mano que siento el voltaje de Dios aquí Y el profeta le dice Ve a ver qué le pasa La mujer del bar Le pregunta qué pasa Ella le dice Todo está bien En otras palabras, Giesi Tú no tienes la respuesta para mí Gloria a Dios La respuesta para mí la ha sido el vidente de Dios La Biblia dice que cuando llegó donde el vidente Empezó a llorar Y dice que el vidente, el profeta Empezó a hablar con Giesi Y empezó a decirle, Giesi Hay problemas Ella y esta mujer Pero todavía Dios no me lo ha revelado Escucha bien, profeta Escuchame bien, evangelista Que tú me estás escuchando aquí Que tú crees que todo otro Te lo vas a revelar a ti Hay cosas que Dios te las revela Si él quiere revelar Pero si no te las revela Él sigue siendo el nazareno Levanta tu mano para arriba Siento el caballero de la cruz El que cabalga en la sala de viento Con gloria sea el Señor La Biblia dice que la mujer tuvo que declararle el problema Y dice la Biblia que el profeta le dio el antídoto Le dice, toma mi manto, mi básculo Y vete, pónselo al niño Se lo puso al niño, nada pasó La mujer le dijo, mira, vive Jehová Vive tu alma Que yo no te dejaré a ti Dice la Biblia que el profeta tuvo que ir con ella Cuando va de camino con ella Y él se viene saliendo de la habitación Le dice, el niño sigue muerto Sigue estático Te dije ahorita que me estaba sintiendo sin fuerza Que había un ministerio aquí Que estaba a punto de enganchar los guantes Escucha bien, a mí me ha echado ya la toallita Me estaba diciendo que no va a predicar más Escucha bien esto Cuando quise y sale Le dice, viviente El niño todavía sigue muerto Este estático No se mueve Oh, gloria a Dios Entonces dice la Biblia El profeta abrió la puerta Y entró solo Y cerró la puerta Dale la mano al que está a tu lado Y dile, cierra la puerta Y la ventana también Porque la respuesta viene del camino La palabra, la gloria De Dios Escucha bien Cuando él cierra la puerta Y en esta habitación Lo que ve en su cama es un muerto Gloria a Dios Diga conmigo Un muerto en la cama Un muerto en la cama Cuando él llega Él está viendo el muerto El niño en la cama Pero dice la Biblia Que la puerta estaba cerrada Y la ventana Y dice la Biblia Que él se subió encima del nejo Y con esto conmigo Amado Y cuando se subió encima del niño Dice la palabra Que puso los pies Sobre los pies del niño La mano sobre la mano del niño Su boca sobre la boca del niño Su rollo sobre el rollo del niño Aluja Pero dice que nada pasó Le daba la gloria del Señor El hombre se despega del niño Yo me puse a ver este hombre Adorando a Dios Diciendo Señor Esta mujer no me pidió niño Esta mujer no me pidió ministerio Le daba la gloria de Dios Yo de aquí no voy a salir Hasta que tú lo levantes Dios mío Levanta tu mano Me adora La gloria de Dios Hay gente que tiene que irse a clase Y no salir de ahí Hasta que Dios le diga Lo que le va a decir Levanta tu mano La gloria de Dios Y adora Este hombre empezó a vaciarse Empezó a adorar a Dios Alaba la gloria Y como que empezó a decir De aquí yo no salgo Si ese niño no se levanta Santo Dios Dice que volvió y subió encima del niño Cuando volvió y subió encima del niño Hizo lo mismo Y dice que el niño estornudó Siete ¿Cuántas veces estornudó? Siete Siete días que Dios Quiere que tú te hicieras Por alto Siete días que Dios Te quiere para arriba Yo no sé si usted Me está entendiendo aquí Uf La basura Pero yo siempre he dicho Que el diablo No te va a mal A meterte con Dios Alaba la gloria del Dios Escucha bien esto La Biblia dice que el niño estornudó Siete veces ¿Y qué significa el número siete? El número siete significa La perfección del hombre El niño Lo que estaba diciendo Yo estoy vivo Yo estaba muerto Pero ahora vivo Alaba la gloria del Dios Pero yo me puse a hablarle a Dios Y me puse a decirle Señor Ahora yo quiero que tú me expliques eso Yo estoy cansado de esto De escuchar estas predicaciones Hace un tiempo amado Dios me dio esta revelación Escúchame Yo casi se me fue La cabeza Los ojos Los sentí para afuera Lloraba en la cama Lloraba Alaba a Dios En la silla Y yo le dije a mi esposa Esposa mía Estoy cansado de orar en la cama Estoy cansado de orar en la silla Yo voy a orar Abajo de la cama Levanta tu mano para arriba Ay, ay, ay Ella me dijo Muchacho ¿Qué puta loco? Yo estoy loquísimo Yo no sé Tú levanta la mano Oh, gloria de Dios Porque hay revelaciones Que cuesta en sangre Hay revelaciones Alaba a Dios Gloria a Dios Hay gente que quiere gloria Pero no quiere pagar el precio Hay gente que quiere unción Pero no quiere pagar el precio Oh, gloria de Dios Yo le dije a mujeres Voy para abajo de la cama Porque quiero que Dios me diga ¿Por qué ese varón Se le subió arriba a ese niño? Santo Dios ¿Por qué es quien dice esto? Porque a cualquiera Se le subió arriba a cualquiera Se le subió un niño Madre Y todo un hombre Porque él se le subió arriba al niño Lo podía aplastar Lo podía oficiar El madre de los que estaba Y yo me puse a decirle al señor Pero a él se le hacía más fácil Subirse el niño arriba Levanta tu mano Que siento violencia ¿Pero cómo esa mujer Tiene ese niño cargado ahí? No se le hace más fácil Ella cargarlo Que en la calle Levanta tu mano Póntale pie Que aguantele ya Puta vasocatada Y yo me puse a orarle a Dios Y me puse a decirle al señor Revelamente mi tenio Y el señor me habló Y me dijo lo que pasa En que Liceo lo que estaba diciendo era Que la muerte No podía estar encima de él Levanta tu mano para arriba Y adora Hay gente que tiene que sacudirse esta noche Hay gente que tiene la muerte Terepá Un brava sovia Sacuda si amado Oh gloria a Dios Hay gente que tiene que enseñar encima Quítese la de arriba Písela con los pies Oh gloria a Dios Lo que se llama Dios mío Friki Friki Dale para acá Siento algo profético Que quieren ascender